¡Suscríbete al canal! Fue escalando peldaños hasta volverse el más pro Se lanzó a Youtube solo por vocación Grabando muy pronto amigos se conoció Siempre adelante inspirado en su dios Con su canal finalmente triunfó ¡Ey! Vente a celebrar que lo hemos logrado El botón de diamantito ¡Ey! Gracias por ayudar Pues tu has participado aportando tu granito ¡Guau! ¡Guau! Buscaba diamante con prisas Creo que al fin lo encontré Son todas esas sonrisas Que cada día os saqué Partimos de cero en el Minecraft inicié Hice alguna serie con el nuevo explote Canté diamantito y en dos compas entré Ahora somos ¡Ven el día en Youtube! ¡Ey! ¡Ey! Vente a celebrar que lo hemos logrado El botón de diamante con el botón de diamantito ¡Ey! ¡Ey! Y gracias por ayudar Pues tu has participado aportando tu granito ¡Guau! No, no, no Es hora de ponerse en acción para cumplir nuestra ambición y no dejarnos llevar por el miedo del jamor y la amistad, surgió esta gran comunidad, sonríe más y con valor salta al ruedo, es hora de ponerse en acción para cumplir nuestra ambición, sin duda mi pasión es más fuerte. Ey, vente a celebrar que lo hemos lograo el botón de diamantito, ey, gracias por ayudar, pues tú has participado aportando tu granito. Ey, vente a celebrar que lo hemos lograo el botón de diamantito, ey, gracias por ayudar, pues tú has participado aportando tu granito. ¡Diamantito! Frex, ¿cuál crees que es la palabra más importante en esta vida? ¿Caquita? ¿Llamantito? No, la palabra más importante en esta vida, Gapito, es Ohana. ¿Y qué significa? ¿Qué? ¿Qué significa Ohana? Ohana significa familia. Y la familia nunca se abandona. No importa el mal que venga, no importa el mal que venga, el mar o la montaña, tengo familia, tengo Ohana. ¿Y allá a dónde voy? Ohana me acompaña, con mis amigos soy feliz. Da igual que llueva, tengo la calma, de seguro que nada me pasa, porque conmigo tengo Ohana. Ah, 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 ah Que venga el peor, villano, malhechor Tengo la fuerza de todos, no es nada Porque esta unión crea mi ohana No importa el mal que venga El mar o la montaña Tengo familia, tengo ohana Y allá donde voy, ohana me acompaña Con mis amigos soy feliz Da igual que llueva, tengo la calma De que seguro nada me pasa Porque conmigo tengo ohana Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Mayo, 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 mayonesa Mayo, 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 mayonesa También te dices Troali, Mayul, te ocupa, Mikey, Mayul, te ocupa, Pupa Pop Diima, Mayul, te ocupa, Troali, Mayul, te ocupa, Mikey, Mayul, te ocupa, Pupa Pop Yo soy tu mayonesa Yo soy tu mayonesa, mayo y to mayo Yu ya pelo Yo soy tu mayonesa, yo soy tu mayonesa Mayito Laguna, mayo Delce mayo Tosta, tosta ahora Tosta, tosta ahora Tosta, tosta ahora Cien agüito siempre Tosta, tosta ahora Tosta, tosta ahora Cien agüito siempre Mayo, 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 mayonesa Pimba, mayol te ocupa, troly Mayol te ocupa, muppapop Pimba, Mayol te ocupa, troly Mayol te ocupa, ma correspondiente Mayol te ocupa, muppapop Yo soy tu mayonesa, yo soy tu mayonesa Mayito, Mayo, 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 mayonesa Yo soy tu mayonesa Magito mayo mayo dulce mayonesa Yo soy tu mayonesa Magito mayo mayo dulce mayonesa ¡Suscríbete al canal!